a mis espaldas están las montañas de sacramento donde voy a exhibir y a usar un poco de este nuevo mustang la séptima generación del mustang gt este es el convertible tiene nuevo motor nueva potencia cosas interesantes por fuera que han cambiado y también cosas por dentro yo todo esto en un paquete bien entretenido en este vídeo que no te vas a querer perder te lo voy a contar a continuación bienvenidos y aquí en el frente vamos a ver algunas de las principales novedades que hay en el exterior no solamente están en el frente sino que están atrás y también a los costados ya voy para eso también en la tapa del motor y bueno si me ven un poco sudoroso es porque realmente aquí están más de 100 grados fahrenheit de temperatura haga la conversión a centígrados y se van a dar cuenta que me hace falta aquí un ventilador parrilla más grande parrilla con mayor funcionalidad luce acá el pony precioso haya plateado este tipo de parrilla con tipo panal permite una mayor apertura y un mayor flujo de aire para canalizarlo hacia allá se hace coyote el v8 y abajo también tenemos más funcionalidad y tenemos algunos sensores acá también este aplique para darle vistosidad también a la parrilla frontal que también sigue siendo funcional con el estilo panal de esta parrilla abajo tenemos unos pequeños unas pequeñas extensiones en sí en lo que es la parte del bumper con función aerodinámica y hacia el costado también vemos más funcionalidad que le permite también canalizar a través de una función aerodinámica pero también mantener ese flujo de aire permanente que necesite este maquinón faro delanteros también mira la mirada ha cambiado un poco en este gt de mustang han sido actualizados tenemos tres lentes de proyección led y también con su luz direccional aquí que atravesa luz de circulación diurna también que complementa muy bien todo lo que es el conjunto óptico de este mustang las llantas acá otra de las historias importantes que tienes con este mustang tenemos aros de 19 pulgadas en esta edición hay 12 distintos diseños de llanta de aros que puedes escoger también con diferencia de colores para los colores los gustos y los sabores tenemos frenos brembo frenos brembo de seis pistones adelante cuatro pistones atrás tenemos discos de 18 pulgadas estas son un poco más anchas las de atrás 275 milímetros de ancho versus las de adelante que tienen 255 milímetros de ancho por el costado lo que encontramos es la descripción del 5.0 también que resalta bastante ahí espejo con el mismo color de la carrocería en este azul petróleo el color exacto después te lo digo te lo escribo ahí en la descripción con el borde en negro una de las cosas interesantes es que la el bet line o en la línea de la cintura fue la han bajado un poco también para seguir mejorando lo que es el aspecto deportivo y aerodinámico del mustang este es el convertible obviamente y la apertura de la de la lona de la capota es bastante fácil simplemente tuerces un latch digamos una palanquilla y luego es totalmente electrónico pero antes de continuar hablando del exterior porque hay mucho todavía para contarte de las novedades del mustang vamos a darle el primer vistazo al interior donde también cambiaron cosas para mejorar en el interior encuentras una bonita combinación de colores Ford dice que ha mejorado la calidad de los materiales bueno juzga tú por lo que dices yo lo que te puedo decir es que si hay algunas superficies blandas pero también algunos plásticos duros por allá en superficies de contacto esta parte fue actualizada con su palanquilla de la caja automática que es la opcional tienes tu carga inalámbrica pero la gran historia está es que bueno acá tienes unos controles diferentes tienes tu encendido acá tienes el logo del mustang que si lo oprimes te da las aplicaciones y esto por ejemplo es una función que la tiene el bmw que se les enseñaba también en el m2 que te permite ver como el estatus del vehículo ahí como en vivo puedes jugar un poco con eso y puedes personalizar tanto configuraciones del motor de suspensión de respuesta del motor del feeling de la de la dirección cambiar también el sonido de los escapes y puedes cambiar de colores básicamente esas son las funciones tienes un nivel de personalización adicional en esta pantalla y todas estas configuraciones fueron creadas con una tecnología que se utiliza en los juegos de vídeo como en el playstation en el xbox así que está bonito y también el tablero totalmente digital con su tacómetro su velocímetro con muy bonitos muy bonita definición en sí todo esto es un complemento hay dos clases de tableros uno que viene con una división acá y otro que es todo junto que es un puente comunicativo con orientación hacia el conductor que la verdad que se ve bastante bien no creo que mejoró bastante el interior del mustang acá en el capó lo que vamos a encontrar obviamente un sello distintivo del gt que es el hud vent o sea el extractor de aire ahí lo que tenemos es un contraste de colores en color negro con el color azul de la carrocería se ve muy bonito creo que también han actualizado la tapa en sí con estas hendiduras con parte de función aerodinámica y creo que en sí pues se ve bien pero es lo que esconde aquí lo que está debajo de esta tapa la verdadera estrella el protagonista el corazón y lo que se te va a robar el corazón vamos a ver el maquinón que tiene el nuevo mustang gt en su séptima generación y aquí lo tenemos viene la presentación que tiene este v8 de 5.0 litros el coyote esta es la cuarta generación y mira qué bien se ve produce o genera 480 caballos de potencia y 415 libras por pie de torque pero si tienes el paquete de desempeño con los escapes de válvula activa puede llegar a 486 caballos y 418 libras por pie lineal de torsión esta máquina viene asociado acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades esa sería la opcional la de serie es la caja manual de 6 y miren la bonita presentación que vemos acá las entradas de aire cada una alimentando ese set de cilindros y con el 5.0 ahí la inscripción también tiene su barra estabilizadora una linda presentación de esta la cuarta generación del motor v8 coyote de mustang pero lo más lindo de el motor no es solamente verlo sino escucharlo cuando hace esto y si hasta el momento te está gustando este vídeo te pido que me regales un like no te cuesta nada yo te lo voy a agradecer muchísimo y también suscríbete al canal mucha gente ve los vídeos pero no se suscribe y porque es importante suscribirte porque si te suscribes las notificaciones te llegan de contenido especial y no siempre youtube te las enseña así que suscríbete de la campanita y bienvenido y escribe ahí me suscribí para darte la bienvenida también también en la consola central la palanca del freno de mano en sí que también tiene la adaptación para hacer un poco de drifting es una de las características que le agregan diversión al mustang 2024 y la dirección donde sobresale el logo aquí en el centro también tenemos los controles para el control de velocidad de tipo crucero y algunas asistencias de manejo al igual que los controles del audio fondo plano y creo que la dirección pues está bien y tuve que entrar porque me estaba cocinando me estaba asando con esta temperatura tan ardiente que hay acá en california en los ángeles en este momento el precio de esta unidad antes del equipamiento estamos hablando de cuatro mil cercanos los 43 mil dólares que sigue siendo un muy buen precio ojo precio sugerido por el fabricante porque a veces me dicen pero freddy yo fui al dealer y me están cobrando 80 mil bueno todavía existen los markups por eso es importante que veas la descripción y veas mi libro de cierra la boca en el concesionario para que puedas hacer un buen negocio comprando el mustang o cualquier vehículo pero si el precio que sugiere ford es estar bordeando los 42 mil dólares para este mustang el gt con el v8 sin embargo es importante que veas el vídeo del eco boost del cuatro cilindros turboalimentado ese tiene un precio inferior y de verdad que la experiencia en comparación a este no voy a decir que es lo mismo pero mejor darle un vistazo el vídeo porque te vas a dar cuenta de algunos secretos que digo en el eco boost si es que quieres comprar un mustang y si no lo quieres comprar también dale un vistazo porque estaba en el vídeo el color de la unidad que les había hablado como un azul un azul petróleo si es azul pero no se llama azul petróleo sino vapor blue metallic azul vapor metálico y el interior es gris espacial ese color es gris espacial y la verdad que es un color bonito tienes 12 colores nuevos para el gt para escoger y hablando de colores para los gustos los colores dicen por ahí no y los sabores hablando de los colores los frenos brembo tienes cuatro colores para escoger así que puedes personalizar tu mustang pero una cosa maravillosa para que seas la envidia y la gente lo mire y cuando prendas y suene ese v8 detonante vean y se deslumbren ahora el que no es convertible el fastback este es una belleza el interior y realmente lo que cambia son estos asientos recaro que son opcionales asiento deportivo y ahí lo tienes con una combinación de colores hermosa tienes el cinturón en color negro mira el enganche también que te entrega con el asiento recaro del espaldar ahí perfumado perforado y también en bonita combinación con todo el interior del resto la tecnología es igual pero pues quería enseñarte también cómo se ve el interior y cómo es el alerón también del del fastback del coupé en este bello color del nuevo mustang en su séptima generación la parte trasera según me explicaba el diseñador la han actualizado para tener superficies algo así como más filoso como darle más carácter agresivo deportivo los faros traseros tecnología lee también con luz secuencial desde que cuando activas la direccional se mueve de 1 2 3 1 2 3 así eso lo que hace la luz direccional acá una de las diferencias con el mustang el icobus desde cuatro cilindros es que acabas a tener la inscripción gt bordeada en plateado con fondo negro que se ve muy bien y acá tienes el paquete de desempeño opcional el cuádruple de tubo de escape también tu difusor toda esta zona fue actualizada para la séptima generación del mustang gt si quieres que le demos un vistazo a la cajuela pues ahí la tienes obviamente es pequeña la cajuela del mustang y acá pues tiene tú tienes tu auxilio ahí un compresor por si acaso tienes problemas con los neumáticos y si estás considerando comprarte un mustang o si no es un mustang cualquier otro vehículo cierra la boca en el concesionario si ese es el título de mi libro el cual te invito a darle un vistazo está en la descripción es un libro digital es para descargar muy entretenido una lectura muy amena pero ante todo te va a dejar bien preparado para esa visita al dealer al concesionario donde están los tiburones esperando para que venga la presa ahí al acecho y sacar el mejor provecho de ti obviamente en utilidades en comisiones este libro te dice no solamente lo que no debes decir porque hay cosas que después de la pandemia ya no se pueden decir que la industria ha cambiado considerablemente hay escasez de inventario las crisis de los chips todavía continúa y te digo también qué es lo que debes de decir a la hora de abordar al vendedor y al manager que también es un verdadero tiburón más grande así que dale un vistazo a la descripción cierra la boca en el concesionario es mi libro digital y otra ventaja de ese interior en sí que es que cuando lo están manejando como en este momento es la orientación que hay hacia el conductor han girado estos elementos como la pantalla de info entretenimiento también ventanillas del aire acondicionado tienen como esa inclinación es el conductor y si te sientes como el protagonista el 100% estos son cambios que no tenía la generación anterior y me gusta bastante porque todo está como al alcance de tu mano ahí y aquí estoy en una montaña de sacramento una parte propicia para probar dinámica de manejo porque va a haber mucha curva hay pendientes hay descensos la carretera está preciosa y vamos a probar también experiencia de manejo así que con este gt que este es el convertible vamos a meternos acá a la carretera y en modo deportivo pisamos oigan esa transmisión de 10 velocidades como ejecuta como las transiciones de los cambios las hace de una manera impecable y escucha la nota del motor como responde a cada una de las de las pasadas de cómo manejas ahí el acelerador la modulación y aquí empezamos a probar un poco de la dinámica de manejo en la dirección tiene hay conexión digamos con el conductor aunque me hubiera gustado un poco más de ese nivel de conexión de precisión quizá en algunos momentos como que se pierde un poco especialmente cuando está llevando así como en estas curvitas en estas semicurvas pero definitivamente la experiencia del mustang gt la tienes ahí a la orden del día con esa respuesta del motor y aquí estamos digamos en una carretera donde no siempre vas a estar en este tipo de escenario en este tipo de carretera y lo que te quiero decir es que para el manejo cotidiano tiene los suficientes los modales suficientes como para hacer tu vehículo del día a día y para la diversión de un fin de semana y venir a hacer esto acá en una zona montañosa con mucha curva y hacer esto como acelerar y poner el pie en el piso te da para una excelente diversión la suspensión se siente firme no a tal punto claro es en la firmeza propia que tiene la suspensión del mustang que ha sido con tiene una calibración nueva para este modelo el 2024 sin embargo no al punto de ser exageradamente rígida no bueno y si te ha gustado este vídeo estoy muy convencido de que el mostrano aquí no le gusta el formustan hay quienes no le gustan pero realmente es uno de los favoritos es un muscle car carro deportivo de verdad de raza y el gt pues ni se diga si te ha gustado el mustang estoy completamente seguro de que te van a gustar estos dos youtube piensa que te van a gustar por eso te los pone ahí muy bien dale un vistazo también y yo te espero en el próximo vídeo hasta luego un saludo